Música Mira, quería enseñarte esto. Oye, ese peruano hace maravilla con tu madre, ¿eh? Yo que a ustedes lo cuidaba un poquitico más. Ya está. A ver cómo te queda. Y a verás qué invierno más rico que vas a pasar. Gracias, Palmira. Está preciosa. Te hace juego con los ojos. ¡Ven! ¡Gracias, Palmira! Cholo Hernández Sí, soy yo Policía Acompáñanos, por favor ¿Qué quieren? Para hablar con usted ¿Qué pasa? Eh, tranquilo Mire, eh Si es por el blanquito ese de la cancha de básquet No sé nada, eh Eso no lo cuenta ya en la unidad, ¿vale? Sí ¿Puedo ir con él? No Avise, mamá Se están llevando a Cholo Que se están llevando a Cholo Vamos, mamá Que se están llevando a Cholo A ver, Willy Tu hermano cuando entró al hospital Al parecer quedó atrapado Y sufrió quemaduras más graves Pero está muerto No se puede hacer nada Humberto Pero si habíamos quedado esta mañana para cocinar juntos Justo cuando terminara su trabajo en la portería Lo siento, mancha Pues muchas gracias ¿Eh? Muchas gracias Yo me voy a quedar aquí un poco en el baño, si no te importa Bueno, buenas noches Cierra la puerta 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 Gracias por ver el video